Lo primero que yo hice para esta colección fueron los colores y después de eso quería que se viera como medio caligrafía que sea como los estampados fueran como de caligrafía japonesa pensé los colores después pensé los estampados pues los estampados se diseñaron todos en Nueva York y después fue diseñar las piezas ya ahí empieza el rompecabezas porque es esto con esto como esto se va a ver con esto Lo bueno que tienen que a mí me gusta mucho es que hemos jugado con una pieza viene en varios colores diferentes que da mucho más versatilidad para combinarla con otras cosas que están en el piso ya o puede ser algo que ya la gente tiene en su casa se fabricó pensando en la república dominicana y en la mujer dominicana disponible es moderna es de hoy es para todo el mundo el precio no dicta diseño y son piezas hechas para disfrutar con ella por exacto el periodo de escritura